Derecho que tiene a designarse o entrevistarse por un abogado de confianza en el menor tiempo posible, que no podrá hacerlo el Sistema Nacional de Defensoría Pública o Poderá su Defensa. ¿Usted tiene abogado de confianza? ¿O requiere que sea defendido por un defensor público? ¿Usted tiene abogado de confianza? ¿Entonces ahorita nos comunicamos con él? ¿Usted le comenta la situación y que él nos suministra los datos para ganar la costa de sin embargo para derechos del capturado? ¿Entendió lo que le estoy informando? ¿La orden de capturado que tiene a su nombre y los derechos que tiene como capturado? Sí, señor.